hola qué tal mis amigos seguidores de nuestro canal la sureñita de juchitlán pues andamos con otro vídeo más en esta bonita tarde y pues andamos aquí de paseo en la milpa venimos a ver qué tal va y pues tenemos que está bonita que si va si va a haber elote para venirnos a comer todos ustedes y nosotros también pero pues aquí podemos observar que no toda la milpa va pareja lo que pasa es que en la primera siembra que se hizo no no nació muy bien por lo mismo de que el agua se atrasó un poco es un poco de verano y pues cuando sembraron la primera vez de esta parte no no nació y pues tuvieron que resembrarle y pues es por eso que la milpa este lado está pequeño pero si nos pasamos de este lado acá de este lado fue donde la milpa nació donde la poca agüita que cayó le le pegó a esta y pues aquí vemos que ya ya está ya va saliendo ya tiene su velotito y pues acá se le conoce de muchas formas luego le dicen ya le está saliendo la capa lita o ya está en banderilla bueno pues varias frases así como es pues aquí podemos ver y cuando dicen ya tiene su capa lita o está en banderilla pues se refieren a esto y ya vemos ya podemos ver que que tienen su elotito ya va grande y pues todas las de este lado fue la la que más primero salió la que alcanzó a agarrar tantita humedad de lo que había llovido y pues aquella pues desgraciadamente se quedó pero pues no importa así podemos comer primero de uno y ya después comemos el otro pues aquí vamos a andar también en un día con nuestros compañeros de nuestro canal la sureñita pues vamos a venirnos aquí a la elotiza y porque no también ustedes están invitados a venirse una tardecita aquí vamos a asar elotes a poner lumbre y a asarnos unos buenos elotes o cocidos como ustedes gusten y pues aquí los vamos a recibir con mucho gusto y los vamos a pasar un rato agradable aquí en este bonito lugar y pues aquí estamos andamos en la juchitlán del progreso en nuestro bonito pueblo pues vemos también de este lado que aquí esta partecita resintió también el veranito que hizo el veranito duró como unos cinco días casi una semana que no quería llover y pues ayer empezó a llover temprano y pues gracias a eso y ahorita la milpita como que volvió nomás esta partecita como se ve que es piedra y por eso resintió más la resequedad pero pues ahí va ahí va mis amigos y pues ahí vamos a comer como les digo pues sale una templa y vamos a ir con la demás pues ahí los invito a que no dejen de compartir nuestros vídeos a darle like y pues a disfrutar de estos bonitos lugares y pues como les decía están invitados el día que ustedes gusten a venir para acá pasar un rato agradable con nosotros pues serán bienvenidos yo me despido su amigo joel y pues nos vemos en otro vídeo que estén muy bien